Deportistas de microfútbol cedieron cita en la Polideportiva del Barrio Gaitán para rendir homenaje en vida al exdeportista, entrenador y dirigente Eduardo del Turco Fayad. Este es un agradecimiento por más de 30 años de servicio, entrega y pasión por el deporte más popular, el deporte de la barriada, el microfútbol. Gracias. 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 Gracias.